no sé si todo mundo o todos vean los comentarios del canal güey hay una persona que está comentando aquí abajo en los comentarios fingiendo que está dando premios fingiendo que somos nosotros y dando premios donde les mandan links donde les prometen cosas que nomás que le manden para el envío ya se la saben pues no creo que no creo que cualquiera caiga en esa estafa de que te piden para el regalo cuando regalan algo no ocupas pagar nada y pues para que no le haga caso a ese a esa gente aquí abajo en los comentarios pues comenta cada rato tiene como marco jetón y aquí te voy a poner una imagen donde está poniendo este si ven este mensaje ni lo peleen repórtenlo repórtenlo porque no somos nosotros y pues para que no vayan a caer y deslindarnos de eso porque me han llegado a mandar mensaje de que loco el regalo que me prometiste que no sé qué y por la neta si me saca de onda al principio el vato comenzó como cuenta fan yo por eso no le había puesto mucha atención ya después porque leí como que apoyando y todo ese pedo y ahora está haciendo otras mañas así que para que estén bien pendientes en el correo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo como vieron tenemos al de peso pluma aquí en la casa y por algo los paquetes no hay pendiente no puedo fallar siempre estoy listo para acusar vota los valenciagos oiga está listo bien pepe vino con los valenciagas las morritas desde que el barrio ha escuchado peso pluma se subió yo soy fan número 1 de peso pluma me falta el pedito nomás acá que te lo digo puro bandón y sale que onda sean bienvenidos a otro vídeo más ya saben aquí estamos bien activos ya en esto de youtube esto que a nosotros nos apasiona nos encanta y más y más hacer bromitas y hacer enojar a nuestros amigos el día de hoy quien viene a la casa un famosísimo payaso que todos muchos ya recordarán pero no le gusta que le hagan payaso ah si se enoja el compa él es mi compa triqui triqui el compa triqui esta persona que formó parte del team hace un tiempo que era el reemplazo del brandillo o digo no mames eso dicen ellos esos pies o eso dijo el marco no amigos no se la crean ya lo aclaramos muchas veces el compa triqui nunca fue el reemplazo del compa brandon ni el brandon el reemplazo del triqui el chiste mío es que el día de hoy viene a hacer con nosotros un vídeo donde vamos a aclarar por qué nos separamos realmente todo lo vamos a hacer van a salir en su canal va a hacer una especie de podcast y vamos a hablar de eso en su canal lo estamos esperando pero van para allá hombre desde que escuchas pesos plomas usted subió ya a ti eh van así wey van así no lo es que no nos ha resguardado ahí lo vengo persiguiendo pues no caben no caben parece que no caben le vamos a hacer una broma al triqui haciéndole creer pues que no estamos conformes con el vídeo eso sí que es otra onda o lo que se dijo ya que lo terminemos pues obviamente le vamos a decir que hagamos el podcast allá afuera o lo que vaya a ser para que podamos esconder aquí adentro una camarita o algo y le miren ya pues ya terminamos el vídeo ya que lo terminemos ya le decimos eh wey la neta lo hacemos enojar pues yo sé que el triqui se enoja wey es bien fácil no vamos a batallar hombre es bien fácil es de hombre así que vamos a recibirlo con una bromita además que a ustedes y a nosotros nos encanta ver enojar a la gente hacerle enojar así que acompáñenos acompáñenos en este nuevo vídeo reza madre amigos les recomendamos un vídeo aunque subimos al facebook donde el compa barandillo la hace de belicón los jetones aquí está la página estamos subiendo como comedia a esa página para que vayan a apoyarla guachate la idea wey cuando llegue el triqui hay que tratar toda madre como pues normal pues como nos tratamos hasta que terminemos el vídeo vamos a empezar con la quejadera que apúrate si me explico no quede con fome empezar a quejarnos pues ya como que después del vídeo calentita calentita si 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 así que ya saben y la gente en casita sabe que vamos a hacer para que sean parte de esta broma y vean el proceso de cómo hacer enojar al compa triqui triqui bueno amigos pues ya llegó este compa el compa triqui triqui está como andando ahí el set porque vamos a hablar unas cosas guachate porque vamos a hacer un especie de podcast hablando nuestros pues nuestros nuestras diferencias y esto se va a controlar el por qué salimos mal laboralmente si lo quieren ver vayan a su canal porque iba a estar y pues pues ahí vamos a estar ya que terminemos de de grabar el vídeo de para que se encabrone más porque ya saben que nos encantan a ti y a nosotros hacer enojar a la gente así que sigan sigan miedo un vídeo sin mentira un vídeo con mentira bienvenidos a un vídeo más sin mentiras vamos a echar mentira o no vamos a echar mentira la verdad vamos a decir pues la neta pues ya ves que todos los pocas casi echan mentira la raza si unos que dicen por acá como un poca lo metieron ¿no es por qué esto? ah yo pensé que era por qué esto bueno bueno ya me sale grabar wey árbol hey ponte para otra poterí wey ¿otra verga? toma dice 5 ni una pero no sale ni una es lo que acabamos de grabar un vídeo verga explicando lo que les dije yo ahorita están igual no mal pues tomala ya no pues ya tomaste como 7 a la verga pues y que te molesta pues has cambiado verga es que lo mueves lo mueves es lo que te digo es que el de pie no sirve es que el de pie se podiste el marco no es es que ya tomaste una ¿por qué quieres tomar otra? quiero otra wey no puedo tomar una ¿qué otra foto? ¿nos quieres para ti o qué? está bien pues eso lo recono chico chino chico chino que tiene marco también wey chico chico paga para una la velga es que los voy a sopar para una uno nuevo ahí voy espérame 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 tantas cámaras caras que tienen no sé ¿qué no? para mañana para mañana Brandon para mañana a las 10 entonces ¿eh? ¿cómo? dame yo no sé ¿por qué nos hacen grabar el vídeo afuera con el cabrón ¿Qué estás haciendo? ¿Teniendo casa con aire? ¿A mí me haces el aire, güey? ¿Teniendo casa con aire? Pero, güey, pero ¿qué? ¿También está en el aire, güey? ¿Pero pudiendo estar aquí, güey? ¿Está más cómodo, güey? ¿Está más cómodo que adentro? Sí, paja, pero aquí me hubo. ¿Qué es la metodología? ¿A qué me haces todo lo molesto, güey? ¡Cámara, güey! Oye, ¿vamos a meter todo lo que hicimos en el video, güey? O la vamos a encostar. La neta, siendo sincero, siento que es como que... Ah, me sirvió un paro, güey. Es, güey, que se le van a estar temas. ¿Sí, güey? ¿Qué es el tema, güey? ¿Qué es el tema, güey? ¿Qué es el tema, güey? Es que la neta, te estábamos haciendo el paro para hacer el video, güey, porque en sí nos incumplamos a decir nada, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Si había pasado, ya pasó hace punto. La gente ni se acuerda de eso, güey. Ya ni me acordaba, güey. Ya ni sabía qué decir, güey, la neta, porque no me acordaba qué habíamos dicho. Estaba desenterrando cosas que hayas, güey. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Pues a lo mejor te he hecho un principio, güey, y ya si no fuera venido nomás. Pues a ver, si se te hace muy pendejo el video, lo hubiera dicho y... No, no, no se me hace pendejo porque salimos nosotros y no somos unos pendejos. Ah, pues entonces... Pero se me hace que fue innecesario haber hecho ese video. Por eso, entonces... Te cuente tanto tiempo. Por eso a lo mejor nos he hecho de un principio, güey. Pero yo creo que es para que no se acuerdan, güey. Así es como de... No, pero es momento, es momento. Bueno, tú ya no vas a ir. O sea, ahora otra cosa, güey. Te supongo que sin ofender, güey. Yo todo lo respeto, pero yo hablo con el marco. Yo no te voy a ti ni así ni así ni para grabar el video. Yo le voy a el marco. Si el marco me dijo que sí, pues ustedes van aquí, van. Porque yo me dediquí con él. Pues yo entiendo. Que a ustedes no les guste porque me fueran dicho, ¿saben qué, güey? No salgo en el video y no tengo cosas. Siquiera nos grabamos nuevos. Yo en el marco no, yo en el marco solo. Pues yo en el marco no quiero salir. Y si el marco no quiere, pues yo lo grabamos sola en la casa. Porque yo puedo dar mi versión, pues. Pero yo más que nada vine, güey. Porque yo nunca quise hablar. Pues si llamo yo, ¿qué va a decir la gente? Ah, la versión de ustedes ahora. Entonces, a mí me gusta hacer polémica. Esa mamá de que, ah, si fulano dijo que él dijo que polémica. Multitramas, bien, güey, ya, güey. Sí, pues las cosas del frente, pero... Te digo, ¿cuál fue el que la necesidad? ¿Verdad? Porque la gente sepa, güey. Pues si, pero ya están bien. ¿Para qué? Pues lo que le, que hay que estar en el que le cortaron, güey. Que no deje ir a todo, pues. Pero, pero, ¿cómo le voy a cortar? O sea, ¿cómo le voy a cortar el video? Si supone que, 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 que es lo que realmente dijimos. O sea, en qué cabeza cabe que le vamos a cortar. Estaba chingando. O mejor, güey, que no lo suban, güey. Ya perdimos el tiempo ahí grabando. Es cierto, ya lo he hecho perder el día. No, no, no. No, 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 no. Es que te la vas a ir antes para verlo y ya. Y ya le decimos que corte. Mira, corta la parte de ti, güey. No, 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 no. No, no. Corta la parte de esa mamá. Es tan grande. Es tan grande. Corta la parte de esa mamá. Corta la parte de la mamá. Me decimos que me van a pegar un tiro, güey. Porque la neta. No me voy a rebajar a pelear contigo, güey. ¿Cómo me va a pelear contigo? Esa pacha yo no lo puedo hacer No aparte de su canal No creo que no lo puedo hacer No cabe duda que también cambiaron los tiempos Por eso yo voy a traer a la ruedera Que te valga verga loco No, no, pero es que estamos hablando Te lo va a chingar No quiero pelear Una cosa es hablar y otra cosa es ofender No, no, yo le estoy diciendo a él Bueno, 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 que traen pues Es que no queremos pelear Es que te estás amargando tú solo No, pues son bien raros Yo estoy viniendo a tu casa Yo te hablé ayer Vine, grabé el video En el video jajaja, jiquiqui Y ahorita estoy dando su mamada Me fueran dicho y no los damos Solo te estoy diciendo loco Que cortes tú una parte ¿Qué parte quiere que corte? ¿Por qué no es el sí o no? Bueno, sí la voy a cortar ¿Qué parte quiere que corte? Y nomás dímela para notarla O manda nada por whatsapp Corra esto ya para que no me olvides Para decirle al editor Mira, edítalo, me lo mando O sea, ya te digo que quites No, pues sí Porque nomás es para chingarlo si nos gusta Si no, pues no lo sube Oye, pues qué hijo de su chingada madre Qué hipócrita son, la neta Con todo respeto ¿Por qué? Ahora estamos en el video mío Jajaja Y quiero tanto eso nomás Que yo no subo el video Pues no lo subo ya, güey No lo subo No pasa nada Un video más, un video menos Ya, la verga Pero me está sacando el tapón La neta, güey ¿Por qué? Porque ya voy a grabar el video Y no, que sí Y ahorita ya que no lo subas Pues no lo subo ya, güey No, no, no Hoy diablo, si no subo el video, güey Pero tampoco Como cosas ofensivas, pues Que no me hagan Ni entre andamila Y eso más, ¿qué? Pues ya está grande Pues así como te quieras Tú pichicanusos también O sea, la misma vez Mira lo que te digo Qué hermoso Es ofender Y otra cosa Ay, eso no No estoy metiendo a mí Y al YouTube ¿De qué te ofendi yo? De que no Me está subajando mi gente O a mí también ¿Cómo no, güey? Me está diciendo que ¿Cómo no, güey? ¿Cómo no? No estoy trayendo En su canal Pero cuando a mí me va a llegar Te me está haciendo Bueno, soy un pendejo Y te voy a pedir a mi gente ¿Sí me entiendes? No, no, no No dijiste eso Oye, güey No, no, no Pero dijiste En su canal No va a llegar Ni a los 30,000 likes No creo que llegue A los 30,000 likes Es de lo personal Pero tú pones a pensar Y también se respeta Qué bueno que pienses así Mijo, está bien Qué bueno, qué bueno Está bien Ya no me vas a esperar Un pendejo de 100,000 vistas Más que todo, güey No sé Sí, güey, sí Porque me acabo ofendiendo A mí, güey Juntando a mí, güey Para la varilla y todo No, güey El único pedo Ustedes son cuatro Yo vengo solo Y como yo no me dejo Ustedes quieren que yo les diga Sí, güey Ustedes digan Tiene razón, güey Yo no, güey Si ustedes están Yo no me voy a dejar de nadie Güey, la neta, güey Déjenme dar coraje Que estén así, güey La neta Porque yo no lo subo, güey Pues no lo subo Está bien No lo subo No lo subo Pues ya lo grabaste, güey Ya, ya Ya Yo no vivo pensionado Yo gano los pesos Con el sudor de mi frente, cabrón No pasa nada, güey No pasa nada No, pues sí Ah, entonces Vine a perder mi tiempo, entonces Es que este güey Ya grabó No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué Me estás corriendo ahora No Hijo de eso Podría estar bien bravo Tu gente, Marco Dile algo, güey ¿Cómo puede que Son las cosas que quieras, güey? Entonces yo soy un poco Pero son lo que yo quiera Es lo que venimos haciendo Pero Pues Mira, güey Las cosas están haciendo A mí me vale ver lo que digo Yo no con nadie Yo no con los animales Así no más Yo no ofendo a nadie Y sigue No ofende No ofende No No ofende Nosotros somos animales Para él, güey Van el de circo Y nosotros vamos a tomar No, es que si me estamos No me voy a desesperar, güey ¿Por qué es un circo para ti o qué? Ojalá Para un circo de circo Lleguen, güey De verdad No, es que yo me voy a correr, güey Este ya me está corriendo Si tú tuvieras una ocasión No, no, es que somos el circo Y él no es nuestros payasos Ah, shit Aquí vamos No, 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 es que yo sí quiero que lo subas Porque en eso quedamos Yo soy hombre de palabras No, 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 yo te estoy diciendo Es que cortes un pedazo Un pedazo No, y también se respeta Porque yo en ocasiones Hay cosas que no me gusta Que digo como salgo Y digo que corten Y no pasa nada Pero tampoco hay manera Para decir las cosas, güey Si usted viene a querer me atacar Pidiéndome buscar Allá, güey, ¿sí me entiendes? ¿Te estamos diciendo lo que es o no? Pues eso Entonces podemos dividir ya nomás El pedacito No lo hagas así Ya, pues no lo sé No, es que subimos Ya, pues ya Es que ya volvemos pit肉, güey Está bien Pues no lo subimos, güey Tin troppo ni штan Yeah, pues no limo Claro, güey No lo subimos Ya, güey No la verdad Niño chiquito a la vez, güey De respecto Si usted viene con ese plan, güey ¡Déjame ser tan pesado! Por el pan, güey Ya no se interesa No ¿Cómo quieren que Si Justa me conviene Si quieren que me ponga Escúcheme ¿Cómo quieren que me ponga Pues tú, Cristian Cuando yo Cuando el Marfa No chose para ver un video Vengo Crafo un video Para el Arsenis No sabíamos, güey es por eso, si ustedes no saben si saben o no si hubiera sabido que ustedes eran ponidas en plan como niña chiquita no vengo, me voy a aprovechar el día y grabar otro video es lo mismo yo ya no se que decir así lo dejamos disculpa por hacerte está bien no mas que si yo subo un video diciendo como esta el pedo no quiero que le pongan a llorar yo soy libre de subir lo que yo quiera y yo puedo subir un video diciendo como ser pedo lo que hablamos ahorita yo subo lo que yo quiera me esta amenazando no, no me esta igual es difícil son ustedes también que una vieja la verdad es que esta bien como esta corriendo esta grandimeter ay la pinche cámara compadre Eeey La cara de comprar con padre en la pinche cama Ah, oye Aaaaaaaah ¿Para donde me dio? Me asusté a la verga Tenga tu mamá Pero me asusté de la forma de que me asusté de que ves Vamos, tú lo estás atacando mucho, ya, wey Es una broma, ya, wey Yo me hago palcitos para él Ellos ya sabían que iban a venir Es lo que no le gusta, que le caemos el palo y es lo que más le hacemos Esto ya no es divertido, es triste Ya güey, que más te queremos hacer Me asusté güey Es que güey Como es la cara de todo Eso, me está sacando el tapón Estoy hablando de un güey en plan yo No, que no lo subo, que si quieres vete Me están ofendiendo Pues en cierta parte siempre que te tengo una broma Pero dije yo, no, creo que estén grabando una broma ahorita Que en ese ya tienes No mames, te la creíste Mamadita, no, por la neta Si te entró la varilla o no Macísimo Estamos en el video, siento que ya todo está bien Que no subo el video, que larga hasta ya Que te vea bien A ver pues todo quiere recibirlo con vos No güey, no Tengo mi paciencia Cuánto tiempo hubo el video, no sé Pero cuánto tiempo duramos ahí Eh güey, todo bien Mira paciencia Me estás humillando Me estás corriendo Mejor escúpeme en la cara Si no me vas a dar nada Luego de una casa que ni siquiera el vive a él Aquí No tengo vergüenza Últimamente el ched ha cagado mucho palo O sea, ha tirado mucho Así Me meto yo en el papel ¿Qué me decías de grabar bromas? Ya güey, pues es nada Pero si a uno no le gusta ver el triche enojado Pues a todos nos gusta Queríamos ver Ya ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Entonces? ¿Estamos bien? Aparte de la broma No güey, no quites nada del video No, pinche canucho Este me trae bien A mí me van a dar las canas El coraje que hago con este güey Todo el tiempo hago coraje con este güey Encuentro esto misterioso Gente, no, todo está bien Todo está bien Estamos bien Lo hicimos enojar en lo que queríamos Logramos el objetivo Es que ya estaba la espinita Y que le cae Ah, estamos bien Y de una Otra vez Pues dice ¿A qué estamos jugando? ¿Somos hombres o qué? Somos hombres o no Payastos Y pues nada Así está este pedo Vayan al canal de este cabrón Porque va a subir un podcast Yo le doy un podcast Sin mentira Amigos Si quieren saber Es que así Si quieren saber Es una plática sin mentira Sin mentira Si quieren saber Cuál fue el motivo Por el cual dejamos de grabar Nosotros juntos El día de todos El día de todos Vayan a mi canal En esos momentos Ya tiene que estar arriba El canal El video Vayan a verlo Vayan a ver Toda la explicación De todos nosotros Desde que llegué Sin mentiras Desde que llegué al team Hasta que me fui Y para que vean Todo como está el pedo Bajalense el video Y pónganme en el comentario Venimos del pack Del team que ton El chiste es que ya estamos bien Pues O no Vamos menos Vamos menos No 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 Yo digo que se los piche En Triki La neta A mi me da igual Quien sea Pero que los piche Bueno Nos vemos Hasta la próxima No olviden suscribirse al canal Y dejar su bonito like Yo soy Yo soy su compa Marco de todo Su compa Triki Triki Yo soy el Che Yo soy su compa Para ni ññuñuñuku Arr Viste empean Nos vemos en un próximo video Arr ¡Gracias!